Llegó el más duro, el veterano, el pelotero dominicano, ese es Pedro Stroh, el que metió la mano. No está claro que aquí nace lo fuertón, como Pedro Stroh, el más duro Juan Barón. Y es la verdad que él tira con su brazo, cada vez que tira loco suelta un vasucaso. Cada vez que tira loco suelta un vasucaso, cada vez que tira loco suelta un vasucaso. Y ese menor con su brazo no coge esa, él tira en el Clásico y arrolló con destreza, él tira en el Clásico, él tira en el Clásico, él tira en el Clásico, él tira en el Clásico y arrolló con destreza. De Juan Maduro el veterano, el pelotero dominicano, ese es Pedro Stroh, el que metió la mano. Manuel Martínez, tú vendrá que es lo mejor, como Pedro Stroh, el que metió en el Clásico, él tira en el Clásico. Yo ni me le pego, fuego, fuego, lo que suelte, fuego, 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 yo ni me le pego. Pedro Stroh, el pelotero más duro que acabó en el Clásico de Béisbol, con la gente que lo apoyan. Tutá, Matatán, el negro, pero lo más fuerte, Alexis Alberto Stroh y Carlos Manuel Stroh. Esto lo hizo Doble S en la casa, la voz del pueblo, junto a Tony produciendo.